¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, aproximaciones a los libros, algunos análisis y que queremos compartir con todos ustedes de lector a lector. Bueno, también quiero invitarlos a que nos sigan, nos lean más bien en esos dos blogs que tenemos para compartir con todos ustedes, un blog sobre columnas, sobre ensayos, sobre algunos textos que queremos compartir, que es Palabra de Simio y el otro canal, el otro blog, perdón, que es el de música, hacemos recomendaciones de discos que es musicadesimios.blogspot.com Abajo voy a dejar los enlaces por si gustan ir a leernos, nos dará muchísimo gusto. Y también gracias por ver el video, por compartirlo, por comentar, por suscribirse al canal. Bueno, hoy sí estoy un poquito más emocionado de lo normal, de hecho cada que grabo un video entre el nerviosismo y la emoción que me concita grabar, porque todavía no pierdo la pena frente a las cámaras, pues un poco de, tengo que ser un poco valiente para enfrentarme a estas grabaciones y compartirlas con todos ustedes. Bueno, hoy sí estoy un poco más emocionado porque, como dice el video, vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Bueno, vamos a hablar del maestro. Antes de comenzar, va una aclaración que puede sonar innecesaria, pero vale la pena hacerlo, que es que no soy un experto en Borges, soy más bien un lector de Borges, un orgulloso y un humilde lector del maestro. Hice algunas anotaciones para este video porque vamos a hablar, vamos a hablar de su poesía y ya vamos a comenzar entonces. Sé que mucho se ha dicho sobre su vida y su obra, todo el mundo sabe eso, anécdotas que se le han encumbrado casi o en muchas ocasiones casi como un escritor mitológico, ¿no? Esa figura que está rodeado un poco de leyenda, de mito, odiado por muchos, adorado por muchos más todavía y entonces, bueno, quiero hacer aquí mi apreciación personal, lectora, pero a su poesía, un comentario de lo que para mí es la poética, la poética borgeana. Y para esta cuestión un poco aventurada, arriesgada, emotiva también, tengo aquí la poesía completa de Borges, en esta edición, un libro que no pude dejar de leer y que de hecho muy seguido retomo sus páginas para leer sus versos porque Borges para mí es una pasión, Borges para mí es mi escritor favorito, los que me conocen saben que lo es, digamos que también es una especie de devoción que a veces raya un poco en el fanatismo, ¿no? Porque lo defiendo mucho, aunque obviamente desisto o deteste de cualquier tipo de fanatismo, pero a veces con Borges no puedo evitarlo mucho. Bueno, claro que también obviamente no discrepo en algunas ideas que ha dicho Borges en algunas entrevistas, ¿no? Porque creo que es un poco, creo que es válido ser crítico de quien se admira, ¿no? Con quien uno admira también se vale ser crítico y no estar totalmente o tomarlo como ley todo lo que dice el autor. Creo que eso también es un juicio sano y enriquecedor para cualquier lector. Bueno, creo que recorrer la poesía de Borges conlleva una lectura reflexiva, profunda, pero también conlleva una emoción. ¿Por qué? Porque llega a conmover, pero también es una, podría decir que es una exigencia a la inteligencia. Ejito vamos a hablar un poquito por qué de estos aspectos o como yo la percibo. Entonces vamos a comenzar con este libro, me apoyaré de esta edición. Y otra aclaración antes de continuar, vamos a ir con calma, sin prisas, por estar ahí de hablar un poco más pausado porque a veces como que me emociono. Y este video les dije al principio que iba a disfrutar grabarlo. ¿Por qué? Porque este 3 de abril pues cumplo 40 años, 40 años de vida. Y entonces, ¿qué mejor manera de festejarme a mí mismo que grabando un video sobre Borges? Creo que es uno de los mejores obsequios que uno puede darse, pues hablar de lo que le gusta. Y entonces, consiguiendo con la temática del video, ¿cuántos libros, cuántos libros oficiales publicó Jorge Luis Borges de poesía? Como les decía, me bastaría en esta edición. En el índice, bien dividido por libros, por los libros, de esta poesía completa, por cierto, publicada en el 2014 por la editorial Penguin Random House en su edición o colección de bolsillos. Según se observa en el índice, según se observa en el índice de esta edición, son 13 libros de poesía de Borges que comienza publicando Fervor de Buenos Aires en 1923 hasta el último, que es Los Conjurados de 1985. Claro, sin contar las antologías, las recopilaciones, los Graded Hits, como le llaman, podemos llamarlo así, ¿no? De Borges son 13, según esta edición. Y obviamente no es mi intención pues hablar de cada poemario porque este video se extendería demasiado y no quiero cansarlos, tampoco quiero cansarme yo. Entonces vamos a hablar brevemente de su poesía y entonces, como decía, vamos a hablar un poco de la trascendencia del arte poético de Borges. Cómo incluso comenzó su andar juvenil, su ingreso ya sabemos que estuvo en algunos movimientos de vanguardia como el ultraísmo, cómo estuvo en su juventud, sobre todo en su juventud impulsiva, que luego con la edad y con el razonar todo lo que había vivido, pues incluso se arrepiente en ciertos aspectos. Por cierto, hay una anécdota conocida de que Borges, cuando iba a publicar su primer libro, fue financiado por su padre y este librito, su pequeño libro, lo puso en una reunión, había una reunión, un encuentro de escritores al que Borges existió. Obviamente Borges era un escritor desconocido, inédito, y fue metiendo en el saco donde estaban guardados esos sacos de los dedos suscriptores, fue metiendo su libro para que alguno lo encontrara, lo leyera, digamos, cuando menos por lástima, ¿no crees? Esa anécdota, por cierto, que también recomiendo otros libros interesantes para conocer la vida de Borges, haciendo un paréntesis, que es este, que es Jorge Luis Borges, La vida de Jorge Luis Borges, de James Woodward, y es también muy interesante, un libro magnífico, Vida y Literatura, se llama Borges, Vida y Literatura de Alejandro Bacaro, que ya lo había recomendado, por cierto. Entonces, donde podemos encontrar muchas, muchísimas anécdotas de Borges, incluso de su familia. Pero bueno, regresando a poesía completa, la he leído creo que dos o tres ocasiones, me recuerdo que la primera lectura fue como de asombro, de emoción, porque había leído muy poco de Borges, había leído más bien sus cuentos y sus ensayos, y cuando me dieron este libro, por cierto, fue un obsequio, fue emocionante leerlo, ¿no? Y ya después, una segunda lectura fue desde el descubrimiento, ¿no? Porque en cada lectura, en cada relectura de Borges, vas encontrando cosas nuevas, ¿no? Incluso me ha ayudado como terapia. ¿Por qué? Porque eso concita a veces, así concitan algunos autores. Y reitero, hablo como lector de Borges, es mi escritor favorito, y yo creo que uno va regresando a los autores que lo hacen feliz, ¿no? Y Borges es uno de los escritores, no creo que es solo para mí, para muchos, que cuando lo leemos, pues, nos da felicidad encontrar, regresar a sus versos, a sus ensayos, a sus ideas. Porque para mí Borges, o los poemas de Borges, se parecen a una oración. ¿Por qué? Porque quizás ayudan mucho, o tal vez no sirvan para nada. Esto ya depende de cada creyente, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que ayuda mucho, mucho, para enfrentar incluso la vida, los poemas de Borges. Bueno, creo, y creo que la poesía de Borges se divide en etapas. Una primera, podría decirse, una primera etapa abarca Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín, de temática un poco más argentina, digamos menos cosmopolita y menos filosófica, como posteriormente serían los libros de Borges. Y incluso de la publicación de Cuaderno San Martín, que es de 1929, a El Hacedor, pasan más, un poco más de 30 años, ¿no? Y solo imaginen ese lapso de 30 años, cuántas lecturas tuvo Borges, cuánto viajó, cuánto descubrió, y obviamente eso hizo que cambiara su percepción de la literatura y lo transmitiera, obviamente a sus cuentos, pero sobre todo a su poesía. Hay un cambio en esa, sin olvidarse totalmente del argentino, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta evolución, esta evolución se percibe en los poemas y en los poemarios que Borges va sacando posteriormente. Y a partir del Hacedor, salvo por un libro que se llama Para las Cuerdas del 65, Borges ya utiliza o retoma esos sistemas. ¿Cuáles son sus temas o algunos de sus temas de Borges? Pues las mitologías nórdicas, la filosofía, el olvido y la memoria, la ceguera, los países y autores que él visita, ¿no? Estos son algunos de los temas que encontramos en la poesía de Borges. Creo que ustedes ya saben a qué me refiero. Obviamente ya no voy a abarcar, como les decía, todos los libros de poesía de Borges, pero sí más bien nombrar de forma un poco cabal lo que transmiten sus versos, los cuales creo cabe recalcar, tocaron incluso la métrica, pero también el verso libre. No me acuerdo quién decía, creo que fue Alfonso Reyes, que si tú quieres, decía que si tú quieres ser un poeta también tienes que saber escribir en métrica. ¿Por qué? Porque la métrica te da, obviamente aparte de la disciplina, tú te da el sentido del ritmo, el sentido no totalmente arrebatado de lo que puede llegar a ser a veces el verso libre. Y Borges que trabajó el soneto, los alejandrinos, ¿no? En ese tipo de poesía clásica, diríamos. Bueno, y quizás también mi apreciación a estas alturas puede parecer inocente o ingenua, no lo sé. Tampoco es importante lo que dirán algunos críticos, algunas personas que me critican, ¿no? Simplemente es mi apreciación sobre la poesía de Borges. ¿Por qué? Porque hablo de lo que me gusta y lo comparto con mucho con todos ustedes. Y creo que para mí, esto lo aseguro, para mí hablar de Borges, no es el primer video de Borges, por supuesto, en este canal, hablar de Borges para mí es como un ágape, es decir, es como compartir el pan y la alegría. Esto es lo que me genera a mí cuando hablo de Borges. Y otra pregunta también muy importante es si Borges es mejor poeta que prosista. Bueno, ahí cada quien tiene su opinión, pero para mí ambos se complementan. ¿Por qué? Porque Borges sin poesía no existe como Borges narrador y ensayista. Esa es la apreciación y la lectura que yo le doy a un autor como Jorge Luis Borges. Y como lector, como lectores de Borges, que creo que hay muchos, creo que la lectura de Borges nos es necesaria. Creo que lo releemos constantemente. ¿Por qué? Aunque digan que es parte del canon literario, pero también del canon literario sale en todo. De ahí salimos todos. Y sobre todo los que nos dedicamos un poco a la literatura a través de la escritura, pues tenemos que reconocer la valía del canon. Esa idea de que es solo el canon y el canon, etcétera, y se ataca constantemente. Bueno, de ahí bebemos todo. Ya después hay rupturas, etcétera. Esa ya es otra cosa. Pero bueno, entonces, la invitación y en este video que hago y reitero, pues vayan por este libro, por si esto de verdad les va a fascinar, porque Luis Borges es poesía completa. Conozcan al maestro, los que ya lo han leído, saben de lo que hablo, de esa emoción. Imagínense, son más de 600 páginas de pura poesía, de intensidad, de emoción, de nostalgia, melancolía, alegría, pérdida. Tantas emociones que transmiten los versos borgianos. Bueno, entonces, esta fue mi pequeña y breve apreciación como lector, mi acercamiento y mi invitación para la lectura de los poemas de Jorge Luis Borges, el maestro Jorge Luis Borges. Y bueno, esta fue mi manera de celebrar mi cumpleaños número 40, invitándolos a ustedes a que lean al maestro. Y nos vemos pronto en un próximo episodio de este subconfiable, honesto y humilde latido de sí. Les deseo felices lecturas. Hasta la próxima.